Entra un tema muy interesante, que es la presencia de una entidad que se llama los cofactores. Es decir, los cofactores es una situación que, acompañada con el alimento, hace que de repente aparezca la alergia. Entonces, esto es un ejemplo muy fácil que explicaba Ana. Hay gente que es alérgica a la LTP y que cuando se come una manzana, y ya está, no le pasa absolutamente nada, pero si se come una manzana y se toma un ibuprofeno, un desquetoprofeno, un voltareno, un olotilo, una aspirina, es decir, un antiinflamatorio, entonces, la combinación de las dos cosas hace que esa alergia alimentaria se ponga de manifiesto. Es decir, el medicamento solo no pasa nada, el alimento solo no pasa nada, pero la combinación de las dos cosas es cuando aparece la alergia alimentaria. Y no tiene por qué ser alérgico al medicamento. No, al medicamento no le pasa nada. Entonces, el medicamento es un cofactor. Lo que hace es poner de manifiesto una alergia que, de otra manera, está como escondida. Entonces, cofactores de este tipo están los antiinflamatorios. Entonces, por ejemplo, ella sabe que no puede comer. Esas judías verdes que ahora se puede comer y que está tan feliz, eso no se lo puede comer nunca con un antiinflamatorio, porque le podrían hacer aparecer esa alergia. Pero aparte de los antiinflamatorios, tenemos el ejercicio físico, es decir, me como una manzana y salgo corriendo, y hago una anafilaxia, y en cambio me como una manzana y me siento en el sofá y no me pasa nada, y el ejercicio solo no me pasa nada. El estrés, la falta de sueño, la regla. Entonces, tener la regla, tomarse un antiinflamatorio y salir a correr, es una combinación relativamente sencilla. Y en pacientes, si se producen, por ejemplo, esas tres situaciones, van a tener una reacción y en cambio se van a comer ese mismo alimento, sentados en el sofá de casa, sin la regla, sin el antiinflamatorio, sin nada, y no les va a pasar nada. Entonces, a veces es, es que esto de las alergias es una locura, no se encuentran las alergias. Bueno, no se encuentran las alergias, hay que ir al especialista adecuado, que en este caso somos los alergólogos, para que sepa qué es lo que pasa. Es decir, que estudiar las alergias no solamente es hacer unas pruebas de la piel o hacer un análisis de sangre, sino que, lógicamente, hay una expertise detrás de eso para saber qué estas cosas pasan. Que hay alergias que se pueden manifestar simplemente por el hecho de consumir el alimento y otras que necesitan consumir el alimento más otras situaciones alrededor. Gracias.